¿Me estaban esperando? Kate del Castillo regresa en la nueva superserie de Telemundo, Dueños del Paraíso. Ella es Anastasia Cardona, una mujer dispuesta a todo por sobrevivir. Una historia donde el mayor vicio no es la droga, ni el dinero, sino el poder. Dueños del Paraíso. Estreno esta noche a las 10.09 por Telemundo. ¡Gracias!